Era buena la crítica cuando uno estaba en el poder, pero una vez estando en el poder, querían pues ponerme tras las rejas. A lo largo de estos 25 años siempre he enfrentado al poder, o sea, siempre. No ha habido oportunidad en la cual no haya una crítica, no haya un señalamiento permanente a la mala gestión y a la mala praxis de la política. Y eso no ha implicado un bando en particular, eso ha sido en términos generales. 1999, julio de 1999, fue la primera columna doble tres que criticaba, combinaba al respecto de esta elección de contributistas que se hacía a favor del chavismo. Y a lo largo de todos estos años, bueno, ha habido sucesos tremendos que han prestado en ellos tomar postura. Por parte de Carlos Jiménez como gobernador, una columna donde yo sencillamente llamaba a que si era capaz de hacerse una prueba antiópica, ¿no? Bueno, por esa pregunta, nuestra columna fue sometida a un proceso de supuesto amparo judicial, que por cierto fue acordado en primera instancia. Y posteriormente hubo otros intentos en el año 2007, donde hubo cuatro querellas seguidas por difamación, querían pues ponerme tras las rejas. Yo creo que ha habido mucho de todo. El común del ciudadano incluso a veces teme denunciar por las represalias posibles que pudiera tener por parte del poder, por parte de los intereses económicos. Siempre va a haber algo que coaccione a los ciudadanos a opinar libremente. Y ese es el ejercicio permanente que debemos operar en sentido contrario. Eso se combate con más opinión y más información, y con recordarle al ciudadano que el derecho a la información y la opinión son fundamentales. Sencillamente el poder, cuando se ejerce, también aliena a algunas personas y se vuelven sensibles a la opinión, a la crítica. Era buena la crítica cuando uno estaba en el poder, pero una vez estando en el poder, pues es todo lo malo que pudieran estar haciendo, y que uno de buena fe pudiera señalar y ser el revisor, porque están sometidos al instrumento público. Pues no, 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 no. Estamos discutiendo sobre lo mismo, y que las promesas son las mismas. Que haya agua, que haya empleo, que haya seguridad, que haya vialidad, que haya iluminación, que haya 25 años, al menos. Esas cosas no solamente nos han torrido, sino que se han torrido el instrumento.